Pero no fue sólo el torbellino en Cartago, sino el granizo también que se presentó en el sector cerca del volcán Barba en Heredia. El video compartido por el Facebook del Parque Nacional Braulio Carrillo evidencia la magnitud del fenómeno que dejó asombrados incluso los funcionarios del área protegida. Literal, es nieve. Así es. En el video se observa cómo desde el bajante de una canoa sale agua convertida en granizo. Puro granizo.